Que hay veces, Mirta, en que la realidad supera la ficción. Entonces, por ejemplo, ese avión tendría que haber llegado a Buenos Aires horas antes y se quedaron chichoneando en el aeropuerto Maiketía, que es el aeropuerto como el equivalente de Ezeiza, de Caracas. Se quedaron tomando, se quedaron bromeando y esperaban algo, no sé qué, y se fue atrasando todo y terminaron llegando a la madrugada. Y ahí es donde nos acabaron. A las 3 de la madrugada. Pero bien privado, ¿no? Sí, llegó a la parte de Terminal Sur de vuelos privados ahí en Aeroparque. Y llegó a las 3 de la madrugada, cuando ese lugar no opera en ese horario. Exactamente. O sea, a mí me avisa la gente de aduana y de inmigraciones que el vuelo estaba un poquitito demorado. Un poquitito, yo suponía que iba a llegar 12 de la noche. Y ahí me vuelven a avisar que seguía muy demorado. Entonces, me dijeron, bueno, ¿qué haces? Nada, me quedo acá trabajando. Fue así. Cuando llega finalmente 3 menos cuarto de la madrugada, la persona de aduana me dice, Luján, ¿qué vamos a trabajar hasta ahora? Dejálos que se vayan. Dije, no, yo estoy acá para cumplir una función. Más allá de tu horario de trabajo, que era tu responsabilidad, ¿vos intuías que algo iba a suceder? Absoluto. ¿Me hiciste por responsable? No, no, sí, siempre fui muy responsable con mi trabajo. Y lo único que sabía era que era un vuelo proveniente de Venezuela. Solamente eso. No sabía ni quiénes venían, ni cuántas personas venían. Nada. Es que a mí nunca me informan eso, no me informaban eso. María Delgado, ¿y cuando abrieron la cara de Antonini, cuando le exigiste que abrieran las valijas? Yo creo que esa cara... ¿Las valijas o la valija? ¿Era una? Una sola, Alicia, abrí, porque el resto de todas las que yo revisé se veía todo lo que llevamos nosotros, ropa, zapatos, se veía muy bien. Esta fue como, ¿qué lleva? Porque era muy llamativo, pero no se veían los dólares. Se veían seis tapas de libros. Como si fueran ladrillos, digamos. Parecía, claro, era una tapa de libros, pero con mucha densidad. Y yo nunca había visto eso. Entonces yo, ese sexto sentido que tenían las mujeres por ahí, digo yo, ¿no? Bueno, y le dije al piloto, ubicame al dueño de esta valija y quiero ver qué trae, porque si no yo no la puedo abrir, obviamente. Se acerca Antonini en ese momento y me dice, ¿sí, qué pasa? Con su tonada venezolana. Y le digo, ¿esta valija es suya? Sí. O sea, ni dudó. ¿Qué trae? Me dijo, libros. Y yo estaba viendo libros. O sea, y digo, ¿algo más? Sí, unos papelitos. Y me hizo este gesto, como uno cuando hace nada interesante. Bueno, ábrala. Fue el automático. Y ahí él cambió totalmente su postura, se puso pálido, empezó a sudar. Y dije, bueno, acá algo raro hay, pero hasta el momento realmente yo no sabía con qué me iba a encontrar. Hasta que cuando él empieza a titubear y empieza a dar vuelta con la valija para un lado, para el otro, ya se lo dije por ahí con otro tono, le dije, por favor, agarra su valija, calóquela acá arriba y ábrala. No le quedaba otra realmente. Y encima lo dejaron solo. No sé, estábamos en seguridad aeroportuaria. Policía de seguridad aeroportuaria. Policía de seguridad aeroportuaria. Que habla de clima de impunidad. Porque si dieron de largo, lo dejaron al gordo ahí. Lo dejaron a él con el muchacho joven, el hijo de... Buscate. Ellos dos quedaron, nada más... Claro. Entonces, no le quedó otra en ese momento. Bueno, ¿qué hacen? Comienza a abrir el cierre de la valija. Abre y veo, así impunemente, porque ni siquiera estaban ocultos, los fajos de dólares. Y fajos de dólares como metidos a presión. O sea, como cuando uno no le cierra la valija y hace fuerza, ¿viste? O sea, y le dije, ah, ¿con qué libros? O sea, mi cara debe haber sido realmente también de sorpresa. Y le digo, ¿cuánto dinero trae? Y me dice, 60.000 dólares habrán acá. O sea, que encima me tomaba el pelo. Eran 800.000. 790.000, 550. Ah, 790.000, 550. Sí, 800.000, bueno. En ese momento, realmente, es como que me superó. Y digo, ¿y ahora qué hago? Salí corriendo a buscar a mi superior. Porque yo estaba solita. O sea, estaba yo y la persona de aduana al lado. El escáner, Antonini y este muchacho joven. Nadie más. Entonces, voy a buscar a mi jefe. Le digo, vení urgente, Dani, que encontré algo. Encontré un poquito de plata, le dije. Esa fue la frase. Que realmente, hoy en día, no recuerdo cómo hice para abrir un portón que era manual, muy grande, de hierro. No sé cómo hice para abrirlo. Es la adrenalina. La adrenalina, porque, ¿qué hago con esto? O sea, me encuentro con semejante cantidad de dinero. Esta persona venezolana. Viene mi jefe, bueno. Y me dice, uy, Luján, me dijo, esto es para... Se agarró la cabeza y dijo una mala palabra, ¿no? Digo, no, no pasa nada. Yo con esa inocencia que todavía tenía, de recién llegada del pueblo, dije, no, pobre hombre, se olvidó la declaración. Claro. No, no, no. O sea, bueno. Porque, como que siempre tengo esa cuota de bondad y de creer en la gente de que no es tan mala. Ahora ya no la tengo más. Pero... ¿Y ese dinero qué pasó? ¿Se requiso? Era muchísimo dinero. Ese dinero, en ese momento, lo llevaron. ¿Dónde está esa plata? Gracias a Dios y espero que sea así. Como me han dicho a mí, me pude comunicar con Stanley hace dos semanas, con la ministra, me dijo que fue destinada a fines sociales. ¿A qué van a ser? Dos... Dos escuelas. Dos escuelas. Jardines de infantes. Claro, jardines de infantes. Realmente me pone... En la provincia de Mendoza. Misiones. Misiones, en Misiones. Sí, así es. Y el otro, no recuerdo bien ahora. Le va a sobrar plata, porque es mucho dinero. A mí me encantaría que ya estén. Pero que se haga ya, que se haga. Exacto. Bueno, uno me dijeron que se hace ahora en septiembre, es la inauguración, y el otro es en diciembre. Yo pedí por favor estar presente en ese momento, ya que he pedido muchas veces alguna colaboración para mi pueblo, que realmente tiene muchas carencias y nunca la recibí. Lo dice Santa Fe. Ni la voy a recibir tampoco. O sea, yo nunca pedí nada para mí. Sí para mi pueblo, porque realmente me encantaría dar una mano de corazón, porque yo la pasé muy mal. Entonces, yo veo ahora que no sé qué, que esto, que el arrepentido, que acá... O sea, yo me la jugué solita, solita. No tuve apoyo de nadie. Él te ofreció plata y vos no agarraste. No. Ah. La verdad hubiera... Hubiera... No, 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 no. ¿No te ofreció? Nada, nada. Él quedó calladito y yo digo... Yo tenía entendido que te había ofrecido. No, no, no. O sea, se han dicho un montón de cosas. No, no. Si él... Mejor dijiste que... Si él hubiera hecho eso, hubiera sido perfecto. Nunca lo leí, nunca lo leí. Lo que leí es que al día siguiente estuvo en casa de gobierno, creo, ¿no? Dos días después. Sí, sí. Están las imágenes. Dos días después. ¿Y asegura quién? ¿Y asegura quién? Con Huberti. Sí. Y que venía en ese viaje con Victoria Bereciu. Que venía en ese viaje. Exacto, sí. Tu sensación de lo que vos recordás, mientras que vos estabas frenando esta valija, ¿pasaron otras valijas? ¿Tenés la sensación que sí o que no? En esa misma noche... En ese vuelo. ¿Pudieron haber pasado de largo mientras vos estabas? No, yo siempre recalco esto que digo, lamentablemente estaba sola y no tenía por ahí la visión a los costados. La primera persona que sale huyendo prácticamente es Huberti. O sea, y atrás de él, el resto. O sea, yo todas las que tuve a mi alcance y a mi alcance visual, automáticamente pedí que me las traigan para verlas. Ahora... Una cosa, Mirta, para que... ¿Y Huberti está detenido o no? Está prójimo. Hoy me parece que le decretaron, ¿no? La captura. La captura, sí. Mientras que esto estaba ocurriendo en Aeroparque, lo que ocurrió fue Huberti se va y lo que muestran los registros de llamadas telefónicas es que empieza a llamar desesperado a todos. Ah, sí. Despierta a gente, habla con Estiuso, la SIDE, habla con Echegaray, AFIP, habla con Quinta de Olivos y mientras que tiene al chofer propio Huberti esperando en Aeroparque por Antonini, con lo cual es... Supongamos que vos y yo compartimos un avión, fenómeno. Y yo aparezco con una valija repleta de dólares. Primero que te estoy armando un dolor de cabeza a vos. ¿Vos me dejarías tu chofer? No. ¿Después me llevo al hotel? No. 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 Y además, ¿y vos te estarías involucrando y yendo a la Quinta de Olivos a avisarle al jefe, mire, tenemos un problema? No. Al revés, estarías diciendo, mire dónde nos metió Alconar. Claro, claro. Bueno. Más aún, si encima yo te terminé generando esta sorpresa mayúscula, 48 horas después ¿me invitás a la Casa Rosada? ¿Y qué explicación le encontrás a todo eso? Que en realidad esto era parte de un sistema, la petrodiplomacia, y que además Huberti era el verdadero dueño y Antonini asume esto como lo hacen los típicos empresarios ventajeros que tenemos ahora y que están todos confesando ahora. Que es, yo le hago un favor al poder en la esperanza que después el poder me retribuya la gentileza. ¿Eso qué significa? A él, el propio Antonini termina confesando en Estados Unidos que le ofrecieron desde la Argentina cuotas de carne Hilton para exportar a Estados Unidos. Él vive en Miami, creo. Y desde Venezuela le ofrecieron una refinería, Mirta, a cambio de su silencio.